Bueno, pues aquí vamos a ver cómo acceder a los distintos componentes de este layout, porque imaginemos que tuviéramos un botón, por ejemplo, y queremos añadirle un clic para realizar una acción una vez que se pulsa. Todo eso tenemos que encontrar una forma de realizar el enlace entre lo que tenemos en este Activity, en este layout, que si te fijas aquí no es más que un XML, tiene estructura de XML, y a esto tenemos que poder acceder desde el código de la MainActivity. Para ello, lo que ocurre es que cuando llamamos a SetContentView, en este caso, lo que se produce es un proceso de inflado. ¿Y qué significa inflado? Inflar no es más que convertir eso que tenemos en XML en clases Java o, en nuestro caso, Coding, para que podamos utilizarlas desde aquí. ¿Y cómo podemos acceder a ellas? La forma clásica es utilizando el método FindViewById. Para poder acceder a una vista que esté en un XML, lo primero que tenemos que hacer es añadirle un identificador, ID, y le podemos poner el nombre del identificador. Para ello tenemos que poner arroba más ID barra y le ponemos el nombre, en nuestro caso texto o mensaje, vamos a llamarlo message. Con esto, ya ahora utilizando FindViewById, podemos acceder a él. ¿Cómo lo haríamos? Haríamos val message igual a FindViewById y le decimos que esto va a ser de tipo TextView. Ya veremos un poco los distintos tipos de componentes. Un TextView es un componente que pinta un texto en la pantalla. Y lo que haríamos sería r.id.message. Con esto, ya podríamos acceder a ese mensaje y cambiar sus propiedades. Cada una de las vistas tiene un montón de propiedades diferentes y las irás descubriendo poco a poco. Pero la más habitual dentro de un message es el texto, que se lo podemos modificar y decirle que en vez de Hello World ponga Hello Android. Y ahora re-ejecutamos esto. Veremos que aquí ya pone Hello Android en vez de Hello World. Esta es la forma clásica de acceder a las vistas y si quieres de vez en cuando utilizarla para recordarlo, porque a lo mejor en algunos puntos la vas a necesitar, te recomiendo que lo hagas. Pero actualmente se utiliza una nueva librería que se llama ViewBinding, de la que te dejaré un par de vídeos más aquí debajo si quieres entrar más a fondo. Un par de vídeos que tengo en YouTube. Pero vamos, lo básico es que lo primero que tenemos que hacer es irnos al build.gradel de la application. Recuerda que aquí teníamos toda la configuración del proyecto, pero se puede añadir cierta configuración más, que es la siguiente. Podemos identificar un nuevo apartado que se llame Build Features, que lo que indica son las características que queremos que active durante la compilación. Hay varias características, la mayoría de ellas no las vamos a utilizar, pero la de ViewBinding se activa de esta forma. Y una vez que tenemos esto, podemos tratar con las vistas de una forma mucho más sencilla, porque ya no tenemos que saber dentro del layout cuáles son los componentes que tenemos, sino que automáticamente nos va a generar un objeto que tiene todas las vistas que queremos utilizar. Para ello hay que cambiar una pequeña cosa aquí. En vez de llamar directamente al setContentView, lo que haríamos sería buildBinding igual a MainActivityMainBinding.inflate y por aquí le tenemos que pasar el componente que ayuda al inflado. Aquí no lo vemos porque lo utiliza por detrás, pero las activities tienen un objeto que se llama layoutInflated que lo que ayuda es a realizar ese inflado. Y hay que pasárselo al binding para que lo utilice. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que para que la layout que tengamos aquí, en la carpeta de layouts, vamos a tener un objeto definido que se va a llamar igual que layout, sustituyendo los guiones bajos por mayúsculas y con la palabra binding al final. Como esto se llama ActivityMain, el objeto se llama ActivityMainBinding. De este ActivityMainBinding llamamos al inflate y le pasamos el layoutInflated de tal forma que ya tenemos un binding que nos representa todos los elementos que tenemos dentro de ese layout. Aquí en el SetContentView, en vez de inflar con el ActivityMain, llamaríamos a binding.root. El root sería la raíz del componente que hemos inflado. Por tanto, en nuestro caso, el root aquí, si nos viniéramos, sería este FrameLayout. Ese root es lo que queremos poner como el ContentView de esta Activity. En vez de pasarle el layout para que el Activity lo infle por nosotros, ya le pasamos la vista inflada directamente. Y una vez que tenemos este binding, ya no necesitamos acceder a los elementos utilizando este FrameViewById, sino que simplemente podemos hacer binding.message.test. Si no has utilizado antes Android, esta es la forma de crear una variable con val. No vamos a entrar en temas a fondo de Codding, porque si te interesa Codding, ya tengo ese curso aparte donde entro más en profundidad, pero los componentes principales los irás absorbiendo poco a poco. Con esto ya conoces cómo acceder a las vistas de un layout, y a partir de aquí empezaremos a hacer cosas más complejas dentro de las pantallas. En el próximo vídeo te voy a enseñar los primeros pasos para usar el diseñador. Si todavía no te sientes cómodo escribiendo directamente sobre XML, para que tengas una forma más rápida de empezar a interactuar con las vistas y crear tus propios layouts.